Hola a todos, bienvenidos a mi canal, para los que no me conocen yo soy Cote y en el video de hoy como decirte de los que si lo están viendo de arriba o de abajo voy a estar haciendo un nuevo haul random porque como ya les conté anteriormente en el video antepasado si no me equivoco que es de este voy a estar haciendo más hauls random que como separados, maquillaje o ropa porque estoy empezando a comprar menos debido a que me voy a ir a vivir a Santiago en unos meses más no quiero que la mudanza sea tan grande y llena de cosas que realmente puedo comprar allá cuando esté allá entonces bueno, recuerden seguirme en mi Instagram y eso, vamos a ver el video bueno para empezar quiero advertirles que si sé que tengo la alergia un poco bastante fuerte e incluso me está ardeando ahora, pero no sé, creo que me puse a inflar globos y algo del contenido que tenía de esos globos me los pasé por la cara y me empezó a arder y me puse un poquito de agua y ahora arde más pero tengo que grabar hoy día y justo ahora porque después voy a estar estudiando así que necesito tomar este tiempo libre sí o sí así que por favor intenten omitir este desastre de los ojos y continuemos con eso lo primero que voy a decir es una cosita que es como un anuncio más que nada es porque ahora en este momento ya en mi Instagram van a encontrar van a encontrar un review de estas máscaras de pestañas que son la Volume Express Mascara de Colossal en su versión waterproof y la versión que es washable o sea que se puede salir, la normal y bueno, la cosa es que le voy a contar un poquito aquí más la historia creo que ya se las conté anteriormente bueno, lo que pasa es que yo hace mucho tiempo para un cumpleaños me regalaron una de estas no sé si era esta o esta entonces tengo que ver cuál de las dos es y yo sé que me gustó mucho, 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 mucho tal cosa que hasta el día de hoy es como ya voy a comprarla y siempre decía como no la voy a comprar y terminaba comprando otra, absolutamente nada que ver pero bueno, me decidí comprarlas el problema es que no me acordaba si era su versión waterproof o era su versión washable la cosa es que recientemente vi un video de una chica de Estados Unidos que estaba con sus pestañas hermosas y bueno, me di cuenta que sus pestañas tenían aproximadamente igual de crepadas que yo y se la encrespó y no se le bajó absolutamente nada pero con esta, esta y decía que era una de sus favoritas entonces yo quiero saber si esta misma me puede servir a mí y entonces, pero para eso tengo que probarlo por lo tanto, lo que estuve haciendo fue probar esta primero y dependiendo de si esta me sirve no voy a probar esta y si esta no me sirve si esta no me sirve voy a estar probando esta y haciendo como una comparación pero eso va a estar en mi Instagram así que si quieren saber cómo me fue y todo eso va a estar en las historias destacadas esa es la historia que ustedes tienen que ver y en este momento va a estar acá porque aún no he grabado lo que voy a hacer como el video pero después va a estar aquí así que no importa la cosa es que está ahí esta la compré en Maikao y salió $7,290 lo cual me parece un pelín raro porque yo me acordaba que eso costaba $6,990 no sé en qué momento subió de precio pero bueno, eso sería luego voy a ir por DBS como siempre ustedes saben que yo soy una clienta recurrente en DBS siempre voy, siempre que vea Santiago siempre viajo cualquier parte que tenga un DBS voy y compro al menos que sea una cosita y más que nada esto eran como reposiciones de cosas porque son cosas que como ya les dije no estoy comprando tanto sino es como reposición y si se me fue la mano con unas cositas como oh esto se ve interesante voy a ver si me gusta o no para empezar voy a tomar esta boleta que no me acuerdo exactamente cuál es el orden de todo esto pero en sí compré una máscara transparente esta de aquí ya estuvo saliendo en el video pasado antepasado es que para mí es pasado pero para ustedes es antepasado pero bueno es la Wet n White Mega Clear Mascara Brow and Lash Mascara es una máscara de pestaña transparente que lo aplicas para las pestañas o para las cejas yo lo estoy aplicando para las cejas porque el que tenía de Essence se me acabó y tenía pensado como les dije en el video comprarme el que me había recomendado una suscriptora que era de Petricio pero el problema es que siempre siempre que iba a comprarlo por algo por alguna razón no lo encontraba o no estaba o no podía comprarlo o terminaba en alguna parte que no vendían Petricio la cosa es que se me pasó por la mano y fue como ya me lo quedé mirando un buen rato y dije ya bueno lo voy a comprar y sinceramente no es como de lo mejor de lo mejor porque siento que no estoy haciendo absolutamente nada y huele un montón alcohol así que no se los recomiendo tanto sinceramente pero sale en 1990 así que no es tampoco era tan caro lo que sí es que lo voy a ocupar hasta que se acabe porque si no ya lo compré ya no puedo hacer nada luego compré este esmalto holográfico de Wet n Wild que si no me equivoco es el número 471B Kaleidoscopio y como pueden ver es un esmalto holográfico pero estos que son dispersos me gusta mucho como esto para agregarle como un chocco porque me gusta que se vea el color pero a la vez que mantenga así como holográfico bonito y como ustedes siempre me preguntan que malte estoy ocupando en este momento ocupé como base el Bogue Efecto Gel en color creatividad pero realmente no me gustó tanto porque no tenía como ese gloss que me gustaba que dejaran los esmaltes así que después como que le puse un poquito de brillito y le puse como un poquito más opaco con este de OPI es el You Gotta Get This Blue como yoga ta get this blue ahí está y como pueden ver es súper lindo porque tiene como ese reflejo en un azul un poquito más clarito lo cual lo hace aún más lindo y es precioso a mi me encanta es muy lindo fui a comprar algo que como ustedes ya saben es como necesidad más que nada me compré los The Gel Nail Polish Top Coat como por milésima vez ustedes siempre salen en cualquier haul siempre sale o el Hardening o este así que bueno como saben salen $2,490 y son de Essence los venden en DBS fin de la compré dos porque ya se me estaban acabando tengo solamente el que estoy ocupando ahora y si se me acaba muero así que compré dos por si acaso tengo una última compré en DBS que es de estas dos cositas me compré un aceite facial nutritivo de la marca My Beauty Spot lo compré en DBS y es este de aquí viene en un paquetito naranjito este es nourish o sea nutrición la cosa es que viene con prabenos sulfato y no sé cuánta cosa más y bueno lo compré porque obvio lo iba a comprar es este de aquí viene en este puetecito el gotero viene aparte lo cual es súper lindo no lo he olido no lo he abierto siquiera hasta este entonces lo compré hace como casi un mes y en serio no he estado súper ocupada entonces no no he tenido tiempo para eso así que vamos a olerlo juntos literal acabo de estar como 10 minutos seguidos intentando sacar ese taponcito que tenía es súper fuerte y después se me echó roto al aceite entonces ahora tuve que ponerlo en la cara así que se me ven un poquito un poquito de aceite sabes por qué es eso y no estoy enfocada me recuerda mucho a un perfume de Victoria's Secret que es como no un perfume que es una colonia que es un un patecito naranjo un montón me recuerda a eso así que va a tener el mismo ingrediente y como pueden ver dice que es para face, body and hair para rostro para cuerpo y para el pelo así que es lo mismo que como el Deficience Formula pero este costaba creo que 2 mil pesos menos que ese y si no me equivoco el Deficience Formula cuesta 8 mil en la venta así que no no son 2 mil pesos son 3 mil pesos más baratos así que según yo es exactamente lo mismo así que no creo que valga la pena comprarse uno por propósitos de comparación traje el Deficience Formula que es el que ocupo normalmente y este tiene 30 milímetros o sea una nada comparado con esto que sale 5 mil 990 y vieron 50 y son literal lo mismo según yo este es de Arganzi y no sé nunca he notado la diferencia entre aceites pero es un aceite y es bueno así que no importa este también lo vieron en el video pasado me compré junto con el aceitito me compré este gloss de Wet n Wild que es un color bastante fuerte es como nubita lo estuve viendo y no les voy a mentir lo compré solamente por el empaque porque es precioso es muy bonito miren esa tapita es muy 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 linda mirenla tienen pajaritos y en serio que destaca mucho más con este color estaba pensando en comprarme este o uno que era un poquito más naranjo pero creo que era demasiado claro para mí entonces terminé comprando este y este lo voy a estar ocupando hoy día que es 31 de octubre para mi disfraz de Halloween que va a ser una muñequita y como ando ando como muy con el tema del gloss preferí adquirirlo como pueden ver ya es la primera vez que lo probé así que no tenía la idea de cómo se iba a ver pero es mucho más clarito de lo que se ve en el empaque o sea es como más rosadito pensé que iba a ser más oscuro pero aún así me agrada bastante y es liberamente pegajoso no es como bien pegajoso sino es como soportable ¿me entienden? y después por coincidencia como una semana después estuve viendo un video de Tati donde había hablado de este labial estos glosses de Wet n Wild y me quedé así como que bueno lo compré porque es edición limitada así que muy bien Instant Anti-Age Rewind Instant H le cambiaron el nombre antes se llamaba Instant H no puedo decirlo Instant H Rewind ahora se llama Instant Anti-Age Eraser Concealer y este es el ah viene con Hoji Berry en Aloxil no tengo la prioridad de que es eso pero suena bueno porque si lo ponen ahí es por alguna razón y lo tomé en el color 7 Sand porque tenía ganas de comprarme corrector nuevo porque el que tenía ya llevaba como unos años entonces dije ya igual puede ser la constante de mi energía lo cambié no es eso así que no tiene nada que ver con el corrector que estaba ocupando y no tenía que ver con este en específico y entonces me compré este nuevo color que es un poquito más oscuro que el otro porque sacaron la nueva línea y este me queda mucho mejor comparado con lo que era el otro y esto costaba $4,990 y no me acuerdo cuánto costaba antes así que según yo debe costar lo mismo ya casi terminando con maquillaje después creo que esto fue incluso lo primero que compré pasé a París y me fui directamente a la parte de NYX porque esto lo tenía pensado en ocupar para maquillaje de Halloween que al final no pude hacer por la razón de esta mi alergia y es el color Glee 05 y es un doradito en glitter y nada más que eso es bonito o sea no sé en lo ocupado es este de aquí y este costaba $5,490 en París para finalizar la parte de maquillaje me compré el labial de MAC de la Kel Calderal este sale a $11,490 y lo compré en Palabella según ellos vale lo mismo que un labial normal de MAC pero para mi según yo los labiales salían como $1,000 pesos menos salían como $10,000 y algo antes o quizás les hubieran el precio pero no estoy segura y como ustedes ya lo han visto en todas partes es un color precioso y me encanta lo amo lo amo es muy muy lindo y es este de aquí es un color como entre vino rosado más amoratado cuando te lo pones en los labios por lo menos para mi y me gustó mucho especialmente porque me di cuenta que es literal casi igual que el diseñador de labios que les voy a contar hace mucho tiempo que andaba buscando por todas partes porque era descontinuado pero quería un color muy similar que es este de Lancome en el color 316 base de rose de rose no sé cómo se pronuncia en francés pero bueno la cosa es que es de color uva por así decirlo creo que es como un uva y es precioso o por lo menos para mi siempre me ha gustado mucho porque se ve demasiado lindo en mi color de piel entonces me encanta la cosa es que no sé por curiosidad se me dio la gana como de probarlo al lado de esto porque se me hacía mucho los colores similares y como no andaba en la mano el día que lo compré no supe lo compré así como sin pensarlo pero me llegué a la casa y me dio la coincidencia que es casi igual creo que diría que el de Kelly es un poquito más oscuro y un poquito más tirando hacia el morado en cambio el de Lancome si no me equivoco es un poquito más quizás rosado pero eso es literal invisible la diferencia lo cual me hace súper feliz porque puedo decir que por fin lo encontré y ojalá esto no sea de acción limitada se quede por siempre en MAC porque me gustaría volver a comprarlo si se me acaba y también aunque estuve viendo que también había muchos dupes en Urban Decay y bueno eso sería por maquillaje ahora vamos a entrar a la parte de ropa ahora sí me voy a sacar el lagar de la mano porque así no se me puede manchar y esta parte es mucho menor comparado con lo que es maquillaje porque como les dije no tengo ganas de comprar tanta cosa y tampoco es a necesidad solamente son tres cositas así que ustedes tranquilos como siempre les digo yo amo Forever 21 siempre voy y siempre encuentro cositas lindas tanto básicos como ponerlas un poquito más en moda y últimamente estoy comprando más básicos que nada porque me di cuenta que no tengo tantos básicos estaba como comprando mucho en tendencia y dije quizás me tendría como empezar a comprar básicos entonces eso es lo que estoy haciendo ahora de repente se me va la mano y se me escapa un moda pero igual obviamente vamos a dejarlo en eso me compré este suero de Mickey Mouse Mickey Mouse sí Mickey Mouse pero en sus tiempos de origen tienen como una línea completa de esto línea completa de esto quizás aún este no estoy segura si está aún pero esto es uno de los que estaba ahí y me encantó primero el color ustedes saben que últimamente estoy comprando todo mostaza no todo pero la mayoría de las cosas que veo como que siempre termino como agarrándolo con mostaza y segundo porque me encanta este tejido ustedes también han visto mucha ropa de este tejido que es con linita y toda esa cosa y cuarto es Mickey Mouse es hermoso para acá está súper rico porque es abrigador lo que sí me incomoda un poco que el estampado acá adentro eso pica así que tengo que ponerme agua ahí para proteger y que no me pique tanto este salía 23.990 si no me equivoco sí 23.990 y eso luego compré un vestido siempre comprando comprando vestidos es este rojito de acá ok así y es un vestido podría decirlo que básico porque no tiene nada distinto tiene un corte un V y tiene esta parte así y después tiene como la otra parte así y luego la parte de atrás es como lo único distinto que tiene que tiene una línea ahí que está medio random ahí sinceramente como que no encuentro el sentido pero está bonito entonces no no me quejo y es súper lindo este lo estuve ocupando un día que salí con mi mejora con la chaqueta jeans que estuvo saliendo en el school para los pasados y en serio se veía muy lindo me gustó mucho como se veía ese outfit y por último me compré una una polera esto me gustó mucho para el verano porque es súper delgadita a pesar de que sea negra es súper delgadita y tiene hartas flores fuertes primavera y tiene las manguitas las tiene como remangaditas con este elástico y en la parte de atrás tiene un cordoncito largo muy largo para amarrar y que quede como más ajustadita en esa parte de ahí y esto costó 12.990 y viene con su botoncito y eso sería todo eso serían todas las compras ven que no compré tanto como siempre compro y bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado denle like si les gustó acuérdense ir a mi instagram para revisar ese review que voy a estar haciendo próximamente en este momento no tengo la menor idea de que va a pasar con eso pero ustedes si pueden ir a verlo directamente así que vayan a verlo mi instagram está debajito en la cajita de descripción y apareció al principio del video y eso vayan a suscribirse al canal y activen la campanita que está al lado de allá para que les notifique cada vez que subo video subo video todos los sábados a las 4 de tarde y eso nos vemos en un próximo video chao chau chau chau